Hola, si están apenas uniéndose con nosotros, esto es actualmente la tercera y última fase de la reconstrucción del motor de nuestra Yamaha R6 del 2006. Aquí vamos a seguir con la instalación de la cabeza, la sincronización, y entonces vamos a reinstalar el embrague, la bomba de agua y cualquier otra pieza para completar el motor. Pues si necesitan regresar y revisar las partes 1 y 2, hagan eso, por favor. Cuando estén al día y listos para terminar, encuéntrense conmigo aquí en este video, y les demostraré cómo se hace. Así que vamos a comenzar. Vamos a colocar nuestras clavijas. Una última inspección para asegurar que todas las superficies estén limpias. Ahora vamos a sacar nuestra junta de cabeza. Y si montaron el juego 636, no utilicen la junta de fábrica porque no es lo suficientemente grande, pues Huiseco les venderá la junta correcta. Última inspección de la cabeza. No permitan que sus alzabálvulas se caigan. Todo luce bien. Vamos a cerrarla. Bueno, vamos a colocar unos tornillos ahí y entonces apretarlos. Vamos entonces a colocar nuestras aranderas. Esto se puede hacer sin imán, pero no es fácil. Los primeros que vamos a hacer son del 1 al 7. Y después el número 10, la primera ronda, solo los llevamos a 18 libras-pie. Ahí está. Eso suena bien. Y aquí está el 10. Ahí mismo. Fijiste que salte del 7 al 10. Ahora vamos a regresar a ajustar el 8 y el 9. El 8 y el 9 se ajustan a 22 libras-pie la primera vez. Bueno, la última de estas, el 1 al 7. Y luego el número 10. Esto va a ser a 31 libras-pie. Las dos al final serán de 44 libras-pie. Las únicas que faltan ahora son estas dos al final. Allens de 5 milímetros y van a 8.9 libras-pie. Así que vamos a ponerle 9. Eso está ajustado ahora. Bueno, antes de colocar las levas, vamos a untar un poco de lubricante de ensamblaje en todos los muñones y encima de las alzaválvulas para que no pase hambre en el enciende. Vamos a llevarlos hacia adentro. Bueno, el escape lo pueden identificar porque tiene esta pieza pequeña. Bien, vamos a encontrar nuestras marcas. Si es, aquí están. Estas de aquí. Estamos a punto muerto superior aquí. Esta es nuestra entrada. Y pues queremos llevar la marca de sincronización hasta aquí mismo. Esa pequeña I está alineada con la cabeza. Ahora vamos a ajustar nuestro escape. Está bastante cerca, pero aún no está. Ahora, tan pronto se apriete, eso debe ser todo. Vamos a poner nuestras tapas y a ver en dónde quedamos. Un poco más de lubricante. Cuando la estén recolocando, fíjense que estas tengan flechas que deben apuntar hacia la cadena. Y estas tienen una I y estas tienen una E. Tengo que ir de ida y vuelta para poder nivelarlo. Y entonces ponemos este tensor, que está preciso. Pues así es. Vamos entonces a apretar esas tapas. 7.4 libras pie. Es lo que estamos buscando. Bueno, reajustemos el tensor. Empujen el pistón hacia adentro y atrápenlo con este collar. Cuando lo pongamos, esta parte va a mirar boca abajo. Lo que hacen es tocarlo y eso lo va a soltar. Y le pondrá tensión contra el guía. Vamos a untarle un poco de Loctite ahí. Bueno, cuando gire esto y estalle alrededor, deberían escuchar chasquear el tensor. Ahí llegó. Ayuda un poquito. Bueno, todo esto se está sintiendo bien. Vamos hacia alrededor de un par de veces más. Volver a comprobar nuestras marcas de sincronización solamente una vez más. Punto muerto subieron, entra y salida. Vamos ahora a montar esa tapa superior, la tapa de la válvula. Asegúrense que esa junta de goma esté en la ranura totalmente alrededor y que no se pellizque. Bueno, vamos a colocar a los tornillos de la tapa de válvula. Bien, antes de que puedan apretar ese tornillo para ese engranaje de distribución, necesitamos montar ese volante. Un poquito de aceite en la superficie de ese cojinete. Ahí está. Bueno, para hacer esto, necesitamos sostener a ese volante en su lugar. Y, pues, le voy a poner un sostenedor de rondana. Vayan y ajustenlo a 52. A ver si la podemos acomodar. Ahí está. Como todavía tenemos eso ahí, vamos a movernos hacia el otro lado y a ajustarlo. Este de aquí es de 26. Bueno, vamos a sacar esto. Ya que estamos aquí, vamos entonces a montar a esta tapa y ponerle ese engranaje reductor ahí adentro. Cuando estén remando esto, quieren que le pongan un poco de este sellador adentro de este pequeño canal, por donde pasa el alambre. Y los tornillos que salieron, todos necesitan un poco de Loctite. Lo más probable es que si están reconstruyendo un motor R6, no van a tener que reemplazar esto. Este, obviamente, sostuvo daño cuando la moto se quebró, lo cual nunca vimos. Bueno, vamos a recolocar nuestras clavijas. Ponemos nuestra junta en su lugar. Ahora vamos a poner esta tapa nueva. Tengan pendiente que hay imanes ahí adentro, y cuidado de no atorar sus dedos ahí adentro. Si no, los van a pellizcar como no se pueden imaginar. Eso duele. Bueno, vamos entonces a recolocar ese enfriador de aceite. Esta junta toraica se ve un poco desgastada y hay que reemplazarla. Gírenla alrededor de donde la lengüeta descansa contra el bloque, y eso la ubicará en la orientación correcta. La tuerca del enfriador necesita 46 libras-pie. Bueno, vamos a seguir girándola alrededor y poner ese sostenedor en su lugar. Voy a poner un poquito de loctite en cada uno de estos. Ponerle un sellador, un poquito de sellador aquí es importante. Creo que eso lo sostendrá. Vamos a ver. Exacto. Ahora, a poner a nuestra junta y ponerle esa tapa exterior. Vamos hacia la bomba de agua. Un poco de aceite en la junta torica, y la colocamos. Bueno, si tengo que sacar esto del medio. Bien. Vamos a recolocar nuestra canasta de embrague. No quieren que vuelva a utilizar esta tuerca exterior, y pues le vamos a poner una nueva. Voy entonces a recolocar esta tapa superior. Parece ser una tapa respiradora. Eso es lo que es esta cosa. Vamos a recolocar esta puerta de agua. Es esa pieza de la parte delantera para el sistema de refrigeración. Bueno, tenemos a nuestro sostenedor en su lugar. Ahora hay que ponerle 85 libras-pies a esta. Bueno, no quise toda esta atención yendo en contra de esto, ya que posiblemente iba a dañar la herramienta, y pues tengo un poco de asistencia aquí. A ver si le podemos poner 85. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora necesitamos clavar la punta de este tornillo. Vamos a comenzar a montarle placas ahí dentro. Bueno, amigos, ya tenemos a nuestras placas empapadas. Ya hemos medido donde la estatura debe estar. Pues básicamente solo tengo que armarlo ahora. Y la última placa de fricción la quiero rotar por uno. Asimismo, pongan esa anilla y ajustenla en posición, y pongan esas arandelas ovaladas. He mirado a los resortes anteriormente y estaban un poco débiles, así que también los vamos a reemplazar. ¿Por qué no? Hay que hacerlo mejor. Bueno, iniciemos estos si queremos apretarlos más o menos en un patrón entrecruzado hasta que toquen fondo. Y estos, aunque no lo crean, solo necesitan 6 libras-pie. Bueno, ya tengo a las clavijas en su lugar. Vamos a colocar nuestra junta. Bueno, cuando estén poniéndole esta tapa, van a querer que esa flecha apunte a este punto. Pues ese es el punto en donde necesitan agarrar la punta de esa varilla. Entonces, cuando tengan eso en posición, a ver si lo podemos alinear. Bien, encajó. Con un nuevo embrague, van a querer darle un poco de tiempo para que se acomode correctamente o adaptarse, por decirlo así. No se entusiasmen cuando lo saquen de la caja. Permitan que las placas tengan oportunidad de pasar por un par de ciclos de calentamiento y entonces jueguen con él. Bueno, con nuestro embrague completado, vamos ahora a montarle un motor de arranque. Lo único que sostiene el arranque son un par de tornillos de 8 milímetros. Ahora voy a recolecar el sensor de posición de cigüeñal. Bueno, ahora no quiero enviarlos sin bujías, porque detesto enviar un motor abierto. Pues vamos entonces a ponerle un juego de bujías. Bueno, vamos ahora a apretar a esas bujías. Las especificaciones piden 9.6 y pues voy a ajustarlos a 10. Bueno, adivinen qué amigos, llegamos al final. Un poco de aceite en la junta tórica, acomodarla y eso es todo. Bueno amigos, ahí lo tienen, un motor de Yamaha R6 del 2008, desmantelado totalmente hasta el cigüeñal y luego reconstruido con unas cuantas golosinas por el camino. Bueno, escuchen, si necesitan algunas de las piezas que utilizamos para esta reconstrucción, visítenos en parsila.com y los podemos atender. Si tienen algunas preguntas o comentarios, solo déjenlos en la sección de abajo y haré lo mejor que pueda para contestarles. Y hasta la próxima vez, queremos agradecerles por observarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!